Ahora creo que sí que arrancamos con la moza y vamos a ver qué tal son los cambios estos del parche. Efectivamente, estamos aquí. Vamos a hacer alguna diaria. Caza recompensas, a ver qué tenemos que hacer. Esto no lo voy a poder hacer. Esto no lo voy a poder hacer, ya verás. Pobre. Y nos dan un gorro. Tenemos tres, vale. Pues ahora vamos. Y esto no lo vamos a hacer. Señor, déjeme pasar. Un true sharing, soy, sí. ¿Qué te parece? A ver. Que, por cierto, ya ha salido el lado de todos y todas esas cosas. Hola, Gachiro. ¿Qué tal? Muy buenas. Mírame unas cositas y a un joserra. Aquí tengo todo lo que quiero. Voy a hacerme más grande este chat, yo creo. Un poquito más. Había dormido dos horas. Ya está. Pues lo importante es descansar, hombre. Chiquillo, la espada va a estar a más 15, ¿eh? Ay, no, 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 no. Que me caigo. Empezamos al tope. Muere, manco de mierda. Muere. Venga, pues así es una buena forma de curarse. Así ya no tengo que subir de nivel, ¿sabes? Así, o sea, quiero decir, ya no tengo que curarme. Yo ahora ya no me tengo que curar. No, ¿qué teníamos? El mapa, vale. Teníamos aquí una misión. ¿Qué misión es esta? ¿De ratas y ladrones? Vale, la de los pociones y la del cocinero. Creo que voy a ir a hacer la del cocinero, ¿eh? Era de prueba, exacto. Era de prueba, gente. Joder, no... Es que, de verdad, os pensáis que soy manco, pero no lo soy. Soy ultra manco. Vale, que sí, que esto ya lo habíamos hecho antes. Me mola muchísimo el diseño de los personajes, ¿eh? Vale, ahora ya podríamos bajar porque hemos hecho el andamio este. Que, por cierto, con todo lo que ha pasado de Microsoft cerrando... Microsoft cerrando Tango y, bueno, y un par de estudios más... No sé si lo sabíais, pero Moon estuvo... Bueno, se le ofreció ser adquirida por Microsoft. Y Thomas, el CEO, dijo que me hautea coneja. De hecho, Moon son los de Ori. Y ya sabéis que Ori estuvo... Fue parte de Microsoft Studio, ¿no? Y ahora se... Ahora se... O sea, se nota que hicieron bien al rechazar esa compra. Y seguir con Microsoft Studio. Arcane Austin, que son los del Prey. Son los de... Los de Redfall, que... A ver, después de la cagada de Redfall, en general... Que yo ni lo he probado. Yo no sé si realmente es tan, tan, tan malo como dicen... Como para merecer la quema que se han llevado, ¿no? Pero... Aún así, tío, es que no sé. ¡Hola, Lozan! Y estos lo dijeron que no iban a seguir con... A ver, reparamos. A ver, que podemos vender. Y es que esta hoja es azul, como el amarazo. Vale, vamos a hacernos comidita. ¡Hola, Acuarin! Bonito, ¿cómo estás? Que vino de Becerda y Microsoft, ¿no? Si es que es eso. Es cuando obligas tú a un estudio a hacer algo que no quieren... No puede acabar muy bien la cosa. Eso está claro. ¡Hola, Joni! Sí, de hecho, creo que hay por ahí... No sé si un vídeo o... Hay algo relacionado precisamente con el tema de Redfall. Y de qué es lo que llevó a la catástrofe. Que era una crónica de una catástrofe anunciada. Pero bueno. Que no había nadie al volante, que... Muchas cosas. Sí, Redfall, Redfall. Es el del multijugador de los vampiros, moza. Uno multijugador de vampiros. Exacto, rollo no de Left 4 Dead, pero con vampiros. Y a mí es que no... Aparte de que ese tipo de juegos no me termina nunca de llamar la atención. Porque son juegos que... Primero son multijugador y segundo son de estos de oleadas y no sé. Es muy... No me gusta ese estilo de juego. A mí. Supongo que tendrán su público. Evidentemente. Entonces no puedo opinar realmente si es un juego tan malo. Que por cierto. Por cierto. El Hi-Fi Rush es un... Que ha salido recientemente para... Para Xbox. O sea, no. Para PlayStation. El Hi-Fi Rush es del estudio de Tango Works. Que es el estudio que hacen cerrado. Pero es que no sé si sabéis quién hay detrás de Tango Works. No te ha gustado lo que has visto. Ahí va. He cerrado el chat sin querer. Ah, vale. No. El... El... El creador de... Del primer Resident Evil. El... Los primeros Resident Evil. No sé... No sé cómo se llama realmente. Pero es el creador de los primeros Resident Evil. Era el CEO de Tango, si no me equivoco. Y Evil Within. Y... Y muchas cosas chulas. Es una lástima, la verdad. Es una... Es una lástima. Que al fin y al cabo son cosas que los que mandan... Los que mandan son... Los accionistas, como siempre. Y ahí hay que satisfacer a los accionistas en lugar de... De ver qué es lo que se hace bien o mal. Pero bueno. No, si me van a matar. Me van a matar. Yo también ataco a distancia. Mira. Mira qué ataque a distancia tengo yo. Vale, el de la entrada de las cloacas... La siguiente misión la tenemos aquí ya. Directamente nos abrirían ahora las cloacas. Pero paso, paso de esto. No, si me va a hacer matarlo. ¿Por qué no me ha entrado el backstab? Ahora sí. Ahí mira, un cofre aquí escondidito. No. Es una mierda lo de la industria de... En general. Las industrias en general son mierda. Porque al final lo que premian es... Los números y los beneficios. Y no se fijan en... Ni en el bien hacer, el buen hacer, ni si... Coño, es que... No sé quién lo ha puesto, pero es que ha sido 100% acertado. Que pongas un tuit. O sea, que los de Tango Works pongan un tuit celebrando un BAFTA. ¿Qué se llevaron? Y el siguiente tuit sea que cierran el estudio, tío. Es que... Es que en qué cabeza cabe, macho. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué cabrones de puta? ¿Qué cabrones de puta? Para que luego vayan de guays, eh. Los de Microsoft también. Microsoft no puede quebrar. Es imposible que Microsoft quiebre. Es que es imposible. O sea, pero imposible... Imposible. O sea... Ya te digo yo que no, que no. Que es que no puede ser que Microsoft... Que Microsoft vaya a la ruina porque... Sí, torres más altas han caído, pero el tema está en que Microsoft no es solo Xbox. O sea, Microsoft no es solo el... El tema de los videojuegos. O sea, los ingresos de Microsoft no dependen de los videojuegos. Ese es el tema. Es solo una parte ínfima. Vamos, tendría que mirarlo, pero no creo que... No creo que sea más de... Yo que sé, de un 20%, a lo mejor, del negocio de Microsoft. Hijos de puta. Me cago en 10. Y hostia, ¿y dónde salimos ahora? Claro, claro. Otra cosa sería el tema de la división de videojuegos. Que después de tantos gastos... Estratosféricos, digan... Mira, estamos hasta los huevos de gastar. Queremos ver billetes ya. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que tiene que ir detrás de todo lo que está pasando es en plan de... No que estén en pérdidas. O sea, no en plan de necesitamos ganar porque estamos en la ruina. Sino en plan de necesitamos que nuestras acciones suban. Ese es el problema. Que no es en plan de... No, necesitamos dinero porque estamos sin un duro. No. Es necesitamos que nuestras acciones suban. Porque nuestros accionistas están nerviosos. Y en el Dow Jones... Ese es el problema. Desde mi punto de vista, claro. Que yo tampoco soy un experto, ni mucho menos. Pero lo que me da la sensación es que es eso. Hola, Mercadillo. ¿Qué tal? Muy buenas. Microsoft, Amazon, Google y alguna más tienen el poder del planeta. ¡Claro, claro! Bueno, y Oracle... Sí. Son empresas que es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil que puedan quebrar. O sea, por no decir imposible. Por todo lo que llevan detrás. ¡Me cago en Dios! Me va a matar otra vez el inútil de mierda, tío. Es que me da desde Narnia, ¿eh? ¡Ah, ahora! ¿Ahora qué? ¡Ah, ahora qué! ¡Hola, Soriloca! ¡Exacto! O sea, ¿tú te crees que con... Con el... La división de Office, de Windows, de Azure... De... Es que no, es que es imposible que... Yo lo veo muy, muy imposible que Microsoft pudiese caer. Lo que sí está claro es que... Es eso, que quieren... Beneficios... Eh... Ahí va, no. Me ha vuelto a matar. ¡Bonica, Carmen! ¿Qué Bonica es Carmen y qué Carmen es Bonica? Bonica, primera la Bonica. Y la Carmen. Me cago en Dios, si es que no he bajado aún y ya me he estado solfeando, tío. Pues se va a llevar un basta. A tomar por culo. Ya está. Si es tan fácil como buscar el basta. Buscarles la espalda, backstab y a tomar por cleta. Carmen está medio muerta y eso. ¿Ha seguido haciendo cajas hoy o qué? Madre mía, pero si no me cargo al puto cangrejo de una, tío. Si quiera. Mira, ya hemos recuperado los cobres, eh. Es que voy al cansino, eh. Ojo el cansino. Mira, lo ahí es lo que tienes. Hay que seguir a Bonica y Carmen, que es muy Bonica y muy Carmen. Toda la tarde de recalos, hostia. ¿Qué tal la nueva...? Eh, muy interesante. Muy interesante la nueva actualización. O sea, realmente es el primer parche. Por así decirlo. Los otros eran hotfixes y este es el primer parche parche. Y tiene cosas muy chulas. Sobre todo el tema de inventarios, que tiene más huecos. El tema de poder craftear cosas desde los baúles sin tener que llevarlos encima. Tiene cosas muy interesantes. Hola, Pluto, raz de bonico. Expluto, expluto, me expluto. Expluto, raz de mi corazón. Lire, lire, lire. Ah, y no he leído tu mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah, las empresas están haciendo esto porque la industria... Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Estoy 100% de acuerdo. Están en plan... Siempre ha ido en plan de a más, a más, a más. Superproducciones que cuestan un montón de dinero. Pero no, no, pero hace bien. Si me paso algún mensaje así, probablemente porque soy gilipollas. Y mi cerebro no da más. Pero bueno. La madre que me parió, eh. Que a gusto se quedó la mujer. Vale, vamos a abrir. Es que es guapa los efectos de la sangre y todo, eh. No, 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 no. You and me, no. Tú a tu marcha, yo a la mía, eh. ¡Pichuski! ¡Hala! Ahí está. ¿Qué tal, Zitu, bonica? Hola, bonico. Madre mía, lo he hecho tan pequeño esto. Lo he hecho tan grande que prácticamente no veo el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado el Prey? Bienvenidísimos todos. Hola, Curto. Al que al menos he llegado al jefe final, que es Sekiro. Eso mola mucho. Pero a mí es que el Sekiro no es un Dark Souls, realmente, eh. También te digo. Como dicen los expertos, que yo no he jugado nunca, es un Tenchu. O sea, yo no sé qué es el Tenchu. No he jugado en mi puta vida. Pero sí que es cierto que no es un Soul per se, porque no sube de nivel. O sea, es distinto. ¿Tiene más o menos mérito? Pues igual. ¿El cómo qué? ¿Qué pasa, Zitu? Perdonadme, porque tengo la cabeza hecha mierda. ¿Vale? El DS es de los juegos de parry. Uy. Uy. Vale, ahora podríamos abrir aquí. Raticas. Me cago en 10. Le había metido en el... Eso es. Le había metido el backstab ya, tío. Pero es eso que, joder, si lo importante es disfrutarlo. A ver, ¿podemos abrir esto ya? Sí. ¿Qué hemos aprendido antes, José? Si haces así, mejor. Mira cómo se la clava por detrás. ¿Qué dirían algunos? Y qué tal, qué tal, qué tal. Cómo se ha dado el... El... Sigue subir de... No, no subir de nivel. En el Sekiro no subir de nivel. Adquieres habilidades de estas extrañas. Pero no... Pero no subes de nivel. No es tan relevante. No subes los stats. Tú en los souls, por norma general, si tienes algún problema, lo que haces es farmear, subir de nivel y... Chinpun. Vienes más fuerte y te cuesta menos el boss. En Sekiro es... O haces el boss o lo haces. No hay más. Madre mía, qué somanta. De hostias, me está dando este. Voy a curarme. ¡No! ¡No! Qué justito ha estado. Hostia, las manos. Mira, mira, mira los brazos, tío. Madre mía, pero qué brazos más largos tiene, ¿no? Ahí se les ha ido un poco la pinza, ¿no? Mira, 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 qué brazos, tío. Bueno, sí, sí. Realmente sí que son más o menos como están, ¿no? Hostias. Ah, vale, sí, hemos llegado donde teníamos que llegar. Con el erótico resultado, ¿qué ha pasado con el erótico resultado? ¿Qué ha pasado? Y están las cuentas de oración que te suben los stats. Ah, bueno, sí, eso sí. Mira, el gordon porque está gordo. Si estuviese delgado sería delgadón. O flacón. Oh, no, es desnutrido. Vale, vamos a ver. Está aquí, usar. Y ahora vamos a ver las recetas que podemos hacer ahora. Si hay alguna nueva, sí. Lo podemos hacer uno. ¿Y brucheta? Vale, y de esto sí que podríamos hacer siete. Pero no los voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero. De hecho, voy a tener que hacer una pausita. Porque tengo las lentejas al fuego y no quiero que se me peguen. Así que vamos a dar una vuelta a las lentejas. Mañana voy a comer lentejas, gente. Hola, Zid, bonito. ¿Azido tú? Gordont. Gordont me gusta también, eh. Me gusta mucho lo de Gordont. Madre mía, qué lentejas. Con su buena panceta. Un choricico. Hola, Blascao, bonito. Manda tuppers. Ojalá pudiera. Seguro que congeló uno, por lo menos. Porque suelo hacer lentejas como para 40. Vale. Pues hacemos pausita, ¿vale? Así que nada. Vamos a seguir nuestra marcheta. Que lo importante es que están riquísimas las lentejas. Las he probado y están riquísimas. Una foca dieta. Yo me tengo que poner a dieta también, moza. Lo que pasa es que me cuesta la vida. Que, por cierto, no sabía yo que... Hola, Day Nutrition. Mira, ¿ves? No sabía yo que mi tocayo era incluso más grande que yo. Es más alto que yo el tocayo. No te pongas pa' qué. Pa' muchas cosas, moza. Que como siga así, en breve no voy a verme el pito cuando meo. ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! No, no, no te preocupes. Day Nutrition. Sí, ya lo he hecho en otras ocasiones. O sea que... Mientras sepas dónde está, dice, hombre... Para ver luego que es muy bonito. Y dice, hola, hola, polico, ay, mi pito. No, si... No es cuestión... No es cuestión de... En mi caso no es cuestión solo de dieta. En mi diato... Uy, en mi diato. En mi caso es más cuestión de... De ansiedad. De no comer por ansiedad. De si me da ansiedad, no... Dedicar... O sea, no intentar combatirla comiendo. Ese es el principal problema que tengo yo. Soy un estrés híter de esos que llaman. Y luego hacer un poquillo más de movimiento realmente. Si yo no como mal ni... Como bastante variado. Como carne, pescado... Verduras. Pero el problema es eso. Que soy un poco estrés híter. Que suena como... Ay, mira, ya está aquí el estrés híter. No, por eso sí... Soy consciente de ahí. O sea, soy consciente de lo que necesito. O sea... Porque... Porque... Y en otras ocasiones he bajado de peso. Y soy consciente de lo que tengo que hacer. Pero ahí estás bien también, Day Nutrition. Estrés híter suena a un juegazo, ¿eh? Ya puedo tirar voladifo. Cachiro, qué bueno. El problema no está en lo que vamos a hacer, sino en las cantidades. También. No, no, no. Pues muchas gracias por dejar ahí la view también en YouTube. Que yo que sé que eso viene bien también. Hola, Wachowski. ¿Tiene una vida de sobra? La verdad es que no. La verdad es que no. Bueno, la mía... La mía yo estoy a punto de morirme. Y dejar de padecer. Entonces, si quieres la mía, yo me muero. Dejo de padecer y te la doy. No, ese es un cansino. Aquí están los gusanitos. Buah. Me estoy... ¿Os acordáis del... De todo lo que hicimos aquí? No, no, no. De hecho la iluminación de este juego es la polla rima Y hoy me venía una cosa Que iba a hacer que quizá Lo pudieseis ver mejor Y yo incluso A lo mejor lo veía yo mejor Y vosotros lo ibais a ver igual Pero yo lo iba a ver mejor Es lo importante también Ya no le hago nada tío No le hago nada de daño Si me va a matar Al final ha caído la rata Bueno aquí había algo o no Mira pues no estaba iluminado Ahí va mi madre pues eso no estaba iluminado Eso no estaba iluminado Si no puedo con estos todavía Yo creo que soy demasiado bajo de nivel Para meterme aquí Vámonos Como chilla me encanta Dice Llevo zapatos de seguridad Pero si yo me voy a morir O sea tú déjasela a otro ¿Cuás? Mira adentro quiere hacerlo Enséñale adentro Tan dura ha sido la vuelta Al curro Ahí va si no me subió el nivel También te digo Soy un poco Lerdimer ¿Habéis visto cómo se llama mi personaje? Se llama Moza Tengo un personaje que se llama Moza Pero tiene tío A ver El armador aumenta un 12 Bueno nos vamos a poner eso Si quiero eso Vale Vale entiendo entonces ¿Y esto que necesitaba fe? Vale Vale la próxima A ver si me acuerdo Y pillo fe ¿Vale? Vale La ciudad se ha ido a la mierda Vale Vamos a intentar matar a este bicho No jodas tío Laura Muchísimas gracias por esa raid Bienvenidísimos Laura Rex Bienvenidos Pues creo que no tengo el placer De conocerte Así que te tiro el follow Directamente a la cara Y os doy la bienvenida Seguro Si quiero Porque me pide siempre Que si quiero Si claro que quiero Que tal Muy buenas Laura Bienvenida Que estabas con Dave the Diver Espero que lo hayáis pasado Fantásticamente bien Hacemos unas últimas noticias Venga vamos a hacer unas últimas noticias Últimas noticias Laura Rex Nos raidea Con un montón de bonicos Que vienen de jugar Del Dave the Diver Muchísimas gracias Por traer a tu gente bonica Y es muy probable Porque el IRAE También es súper bonica Y desde aquí Es otro canal Que recomendamos Ay pero creo que No lo Creo que no es así Es con Una de las letras Es número No está bien Está así Pues bienvenidos todos Tomad asiento Nosotros Estamos jugando Al No Rest For The Wicked Claro Yo si Tenía un Tenía un 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 número Pero no sabía dónde Que es súper bonica Ahí la tenéis Ahora sí A la otra no A la del Bando Cies no Pero Pero al IRAE Con un 4 Sí eh Por favor Gente Queridos espectadores A la Lirae Lirae con Con A No la sigáis ¿Vale? Seguid al IRAE Con un 4 En vez de una A Señores espectadores Por favor Cuando sigan a Lirae Que sea la Lirae Con un 4 Que la otra Pues a lo mejor También es buena muchacha Pero no lo sabemos La del 4 Sí sabemos que es buena muchacha La del 4 Lo sabemos O sea L L de Lugo Y R de Roma 4 E de España Tocado y hundido A esa es buena muchacha Tenéis que seguirla A la otra no lo sabemos La otra no la conocemos Lo mismo en su casa Sí la conocen Y su comunidad también Y lo mismo es una muchacha Una muchacha magisma Pero no lo sabemos Así que ya sabéis Señores espectadores A la IRAE Con el 4 ¿Vale? Guasovki Guasovki A pasivo 4 Para que quite las noticias Que esto ya no es noticia Las noticias es que soy desgraciado Y hago las cosas mal Pero si queréis seguirme Sois todos más que bienvenidos Soy José Ra Tenéis un trailer por ahí Recién sacado del horno Por si queréis conocerme Y el resto Mucha tontuna Y ahora estamos jugando No re for the wicked Y muchísimas gracias Laura Buenísima Me haganía ¿Te ha gustado? Y también tenemos un himno Tenemos un himno Que estaba Esta mañana estaba a 5 likes Porque dije que si llegaba a 100 likes Lo subía a YouTube O sea a YouTube A Spotify y todas esas cosas Ahí va Madre mía Me está crujiendo este hombre Señor Bueno Se merece que le cantemos el himno Comené Los huevos de este atas Como si fueran Un racimo de uvas Comené Los huevos de este atas Como si fueran Un racimo de uvas Si tienes uno al día Si todo ha ido mal Si estás cansado Aquí bienvenido serás Si ya no aguantas más Si harto estás Si no te dejan descansar Aquí bienvenido serás Alza tus manos Haznos una señal Detona nuestro canto Y libre serás Aquí en las cosicas Siempre tendrás pan Entona nuestro canto Y libre serás Cómeme Los huevos de este atas Como si fueran Un racimo de uvas Los huevos de este atas Como si fueran Un racimo de uvas Si estás hoy aburrido Si no encuentras nada en Twitch Vente con las cositas Aquí bienvenido serás Si quieres reír un rato Si quieres disfrutar Vente con las cositas Vente con nosotros a cantar Es que es un temazo Es que es un temazo Te imaginas Ya verás en verano Cuando haga los directos Con la ventana abierta Y me escuchan Desde la calle ¿Sabes? Eso va a ser mágico Hombre Los vecinos me han oído Me han oído grabar canciones Para el grupo Y eso Porque tengo un grupillo también Ahí va Madre mía Con paciencia Podríamos vencerlo Pero está chunga la cosa Es que es muy jodido Señor no me mate usted Que quiero matarlo yo A ver si se entera De usted De cómo va esto Aquí la gente Ha venido a verme Matarlo yo A la vez Hombre Que falso A través de la fuente Y todo tío Eso no puede ser Pues me como Aquí en su cara Señor me está haciendo Usted daño Me has hecho daño Tú Tú has sido Un bicho malo Cago en el copón Si alguna vez Fui tonto Pues yo nací así Vale Y tenemos Una pizca Ahí va la silla Vale Y si hacemos así No, no, no Tengo aún En toda la boca Me ha dado Con la espada Rodabrazo Sin decirme Me parece Oiga señor No eres usted que hay gente Un poco de educación Por favor Hola Dreni Bonico Dreni Ya me ha llegado La camiseta Que lo sepas No se curará ¿Verdad? Igual debería Llevarla Para este combate Me ha matado Te mando pelitos O bien Esto va por ahí ¿El qué? ¿Que buscas ¿El qué? ¿El grupo? Espérate Mira Lo tienes ahí Laura Si quieres escuchar El grupo Pues estaría bien Ir a ver A Puchi ¿Dónde está Puchi? Qué bonita es Puchi Y toda la familia De Dreni Pero Pero Puchi Es un amor Puchi nos roba El corazón A todos Con su morro Torcio Pues me han frungido Bien eh Me han frungido Bien Pero bien Bien Hola Gordon Será por silver A ver Si te gusta El hard rock Bien Si no te gusta El hard rock Y el metal Igual no te gusta En mi grupo También te digo Vamos a Vale Hostia pues mira Igual es por Gordon Ramsey Porque es chef No se ha ganado Ninguna Uy ¿Qué pasa por ahí? Reya Boniquísimo Muchísimas gracias Tío Bastardísimo Pero Vázquez Lo importante No Reya nunca llega tarde Siempre llega Cuando se lo propone Y se lo propone Cuando no está Inundando Baños O sea Reya Muchísimas gracias Tío De verdad Por esa sub Qué bonito Que es Reya Seguidmelo Porfa También Está reformando Ya Tiene un cartel En el baño En plan de Tantos días Sin inundaciones ¿Verdad? Sabes Sabes que es un estigma Que te va a perseguir Hasta el fin De los tiempos ¿No? Ay mira Espérate Tenemos un par De potis De experiencia ¿Dónde están? Aquí Vale Que esto igual Luego nos ayuda A ver Menos mal Que no tiene Mucha puntería Pero si Si la tuviese Nos había jodido Vivos Claro Y sin la seta Esto no rula Y tiene su explicación Lo que acabo de decir Tiene su explicación Hay una seta Que te desvela Caminos ocultos ¿Vale? Te vas a repartir Democracia Ok Reya Bonico Muchísimas gracias De verdad Por la sub Por pasarte Y por todo Dale un besaco Enorme a Nini También conocida Como la dama De las mareas Por cierto Este juego Mola muchísimo Yo creo que te va a molar Pero está en early Haces Y te diría Que te esperas Y a que lo sacasen Por lo menos Por lo menos Un parche más Tocho Hostia Que por cierto Al final Telita Lo de Es que Es que Ojo Las empresas De electrodomésticos De De entretenimiento No No Muere manco de mierda Muere espérate a ver donde aparezco pues en un sitio donde no quería aparecer no pero es que no sólo eso no sé si os habéis enterado pero han reculado con el tema del gel divers pero a partir de ahora todo juego de sony que se juega en pc van a requerir el cuenta de ps network como que era que estaba avisado desde el día 1 a qué te refieres washocky que avisa o sea ya se sabía que se iba a requerir no 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 se sabía y eso se sabía o sea las condiciones ya ponía que se iba a necesitar para jugar eso y es que eso no lo sabía yo es que no he jugado a los hell divers ah amigo pero es a lo que vamos que vale pues yo yo es que no tenía ni idea de que de que ya se hubiese anunciado que que creo que tiene sentido no que si vas a usar los servicios de sony para bueno el problema es que es online y y si sony por ejemplo no lo hubiese vendido en países donde no puede luego no van a poder jugar porque creo que el principal problema es ese también no o sea como dices o sea como vendes tú un juego por 70 pavos o los que cueste y luego dice mira que no vas a poder jugar que a partir de ahora si quieres jugar necesitas estos necesitas cuenta aquí y si no hay en tu país pues te jodes ah vale que esa es otra cosa también macho los backstabs los los bastas son gloria del cielo eh con el otro no hice un puto backstab y con este me estoy hinchando muchísimo a ver es un poquillo peor pero con los bonus que me da me sale worth it se ha muerto se ha muerto con delay esa mujer pero vamos que es una que es una guarrada tío sobre todo con el éxito y el y el buen nombre que estaba consiguiendo helldiver por cierto he visto una cosa que es yo creo que lo mejor de todo lo que ha pasado en este evento con esta mierda de helldivers y todo eso y es que supongo que los que juguéis a helldivers ya lo habéis visto una capa que van a meter que se llama el hijo pródigo habéis visto la capa esa habéis visto esa capa mozi que descanses bonica descansa y espero que tengas mejor el cuello después de haber estado montando lo del ego ese que ya se te haya arreglado el cuello mira mira moza de hecho vamos a llegar a lo de la aberración cromática esa que decías tú que le salía a la ciela venga laura muchísimas gracias de nuevo por traer a tu gente de verdad muchísimas 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 gracias espero que tengas una semana genial y espero verte por ahí ya me pasaré yo por ahí a gispear tu directo también por si juegan servidores azure si hay veces que lo mejor o sea yo si fuese empresario haría todas esas cosas sin que la gente se diese cuenta directamente si yo fuese de sony y todos estos diría a mierda hombre si no se van a enterar es lo que hará microsoft con lo del si o cis por ejemplo como dice was aquí hay algo si pero bueno eso no tiene o sea quiero decir eso no supone nada al usuario por eso por eso siempre lo he dicho que que a amazon a twitch le sale más rentable que este kick que que no porque por un lado tienes a gente que no streamers como yo que no tienen mucha gente que les cuesta dinero pues en lugar de tener que pagar por alojar a esos streamers cobra por que se les aloje estoy venenado es veneno pero sabéis que pasa pero sabéis que es pero a que huele pero que es pero a que huele uy lo que ha estado hostia si que lo ha hecho rápido si que casi me revienta ah mira guay que nos recuerden que podemos hacer el poder de las almas almas no armas donde tengo que ir ahora a por aquí no venga gracias por por pasar por aquí y si dejas el urquillo pues genial también y si no pues nada que descanses y te puedas quitar esa capa de mierda se ha matado Paco eso ha sido un Paco en toda regla de 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 nuestros genial tía violi gaming soy un gordo fanegas 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 vale es que esto es un poco mierder solo no sabes donde para donde va el el camino se murió en la ducha sin amanejar era bien era buen muchacho siempre lurkeaba voy a agarrar desde aquí no hombre no lo hemos conseguido al final mira hierro vamos a ponerle hierro al asunto en vez de quitárselo claro si es que ni siquiera había afilado la espada ni nada tío para enfrentarme al al bicho chungo tío soy tontísimo eh así es imposible que lo que lo venzamos vamos un poco más lo tenemos como a zafiro y todo me puedo tirar por aquí sin morir seguro bueno eso es lo último que ha dicho mucha gente en el en a lo largo de su vida sobre todo en los momentos antes de terminarla en ese plan de si me tiro por aquí me moriré ha habido mucha gente que no ha sobrevivido a esa frase ole nivel 8 y hemos dicho que me iba a subir algo la fe ahora podemos llevar esto efectivamente esto y el escudo si llevase si llevase o sea si consiguió un guiñaposo de esos una mierda de esas guiñaposas estaría genial porque que guapo se ve este juego por favor porque podría aumentarme la los huecos del inventario a ver que me pide esto a ver vale y el gorro nada vale vendemos esto que viene anuncio 15 3 1 3 1 15 13 14 vale me voy yendo a sobar yo creo es que es que con eso llevamos ya pesado tío si podría ser yo vale cuánta madera tenemos porque estoy pensando no tenemos nada de madera de pino vale voy a intentar ir a por el hijo de puta este lo vamos a intentar va apostamos hacemos un un como se dice en Twitch nada más gordo una previsión lo he hecho de puta madre o sea ahora mismo ahora mismo me merezco un muere manco de mierda muere claramente y si estuviese aquí bonquita diría que asco que asco de bicho vale voy a intentar voy a intentar hacer parry va a salir mal yo creo ahí va voy a intentar Esa está buenísima Me la he comido Hasta Macho Qué farso Qué farso Venga Yo no voy a tardar Es que no puedo con este bicho todavía Si es que no le hago nada Se me ocurre Se me ocurre Lingote de cobre Ahora hay que mejorar la forja Pues nada Uy, ¿qué hay aquí? Ah, vale, la de ratas y ladrones Voy a reparar Y no, es que no puedo con él todavía Es que no puedo, tío No puedo Voy a subir por arriba Vamos a farmear plantas Vamos a farmear Cositas por aquí, mira Vamos a farmear cobre Porque vamos a hacer algún lingote Lo primero que vamos a mejorar Es la herrería Y luego vamos Para eso necesitamos Plantas y madera No Bajaran 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 la idea era que nosotros matásemos gente tal que así vale vamos avanzando vamos avanzando vale, esto es que lo había dejado ya tocado de antes no me lo he cargado de un golpe paso paso de esos porque me van a matar y ahora viene sustito porque aquí viene susto pero si ya avisas ya no es susto si, 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 si me voy a llevar susto, si ah, pues no ha salido pues no ha habido susto, ¿no? bien, se han portado, se ha portado bien esto no ha habido susto no ha habido susto, papa vale, a ver cuánta madera llevamos es que que te den uno de madera de pino cuando tiras un árbol entero tres, tres llevamos necesito diez minimore el minimore como un multiploer y aquí que suelen salir bastante no están respawneando porque estoy viniendo todo el rato hijo de puta no pues lo he reventado ahí va mi madre pues lo he reventado ala, a ti para vosotros jugadores ahí va ala mete cuchillo, saca tripa mete cuchillo, saca tripa mete cuchillo, saca tripa yo normalmente meto tripa, saco cuchillo pues si estoy gordo meto tripa cuatro, cinco ya llevamos la mitad, venga vale seis, siete no, 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 no quiero conocer a dios, no ocho nueve nos falta uno nos falta uno es que son demasiados tío no, 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 no no, no, no vale, este no se puede cortar vale, este no se puede cortar, ¿no? uff los backstabs entran riquismos, ¿eh? vale madera y así es como haces viajes rápidos aquí en este juego, ¿eh? así hacemos unos viajes rápidos a tope vale vale, vamos arriba le damos toda la madera y el este que necesitaba a Danos este proyectos en construcción la R ah, no ya lo tenemos la realidad sí pero bueno pero bueno te invito muchas gracias por el foro te invito te invito te invito te invito te invito te invito gracias por el foro gracias a Shuzume por la raid la raid la raid la raid de Shuzume de Shuzume 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 y así podríamos seguir todo el día si quisiésemos ¿qué tal Pilar Bonica? ha seguido con el Pi ¿o has estado solo dibujando hoy? hoy solo arte qué bonica que es Pilar seguida Pilar por favor que es muy bonica que es muy bonica mira no ¿qué hacemos? la madera en tablas la mesa de alquimia vamos a hacer la mesa de alquimia no sí no puedo venga esta que no lo he hecho en el otro proyecto ¿qué tal Bonicos? bienvenidísimos ah si que habéis estado con el Ice of Pi al final un poquillo pues por donde vas ya madre mía si le quedará nada a Shuzume le tiene que quedar nada porque es buenardísima y estaba ya con la hermandad o sea el hermano mayor de la hermandad del conejo negro vos por la hostia pues ya va super 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 avanzado ya justo después de eso tiene sentido pues lo estás haciendo de fruta madre Shuzume si alguien te dice lo contrario miente miente como un bellaco porque lo estás haciendo genial y mola muchísimo verte jugar también que coste y bueno yo soy José Ra que yo nunca me presento ¿por qué? pues porque ¿pa' qué me voy a presentar yo? ¿pa' qué me voy a presentar yo? si aquí lo importante sois vosotros pero yo soy José Ra jugamos variedad y estamos jugando el este juego que es el No Red For The Wicked estamos probando el último parche y podríamos hacer esto de últimas noticias Pilar Shuzume viene con gente tan bonita como Black Neon 619 que no tiene nada que ver con Black Neon 620 pero ambos son majísimos en otro orden de cosas Capitán Yermo es una persona a la que hay que hacerle caso pues sobre todo cuando se pone con el dedete así para arriba porque siempre tiene razón hacedle caso por favor y desde las cosicas de José Ra deseamos que Kerko no siga cabreado porque ha sido gordo lo de hoy lo que han hecho hoy ha sido gordo pero más gordo soy yo devolvemos la conexión a los estilos centrales dándoos la bienvenida también deseándoos que tengáis una fantástica semana y recordad que pero huele lo vuelvo a poner es pero huele que lo sepáis estoy tengo la cabeza hecha mierda ojalá pudiese haceros las bienvenidas que os merecéis realmente pero tengo la cabeza in the shit como los frigoríficos bueno electrodomésticos en general siempre digo como los frigoríficos pero in the shit tiene un montón de electrodomésticos de una gama muy variada hola fens bonito que tal tío como va por por tierras americanas que tal estas ya estas instalado bien y correcto no te he visto un par de veces de refilón desde el curro ahí al lado de de porque me sale Amy otra vez si se que no es Amy ¿por qué tengo esa cabeza de mierda por favor? bueno montando el estudio de grabación hostia que guay es normal que me odie la gente pues yo tengo la cabeza madre mía es que me va a reventar la cabeza del dolor de cabeza que tengo pero aquí estamos con el con el no rest for the wicked disfrutando más que un gorrino en un remolque mierda porque todos son remolques no pero lo importante es que este es este es a gusto joder si el tamaño no importa en ese aspecto tampoco pero pero leche si sacas buen sonido que más da como de grande es el estudio es el estudio esta es mi casa cuidado con mi casa aquí hay cosas mira un cofre aquí escondido no tenemos hueco en el inventario de resursos habría que dejar cosas el anillo de pluma nos viene bien también y que tal que tal la vida por allí te vas haciendo a ella o que te vas acostumbrando a a las americanadas echas mucho de menos cosas de España un buen plato lentejas seguro eso si que se echa de menos siempre no claro y otra vez quedarte a vivir allí por supuesto por supuesto el cambio significativo me echan muchas cosas de menos igual debería comprar un cofre vamos a comprar un cofre y lo vamos a montar en la casa ya era este el que nos vendía los cofres hay un arco podríamos usar el arco también pero me voy a comprar el cofre vale luego vendemos eh vale vamos a vender cosas 6 6 7 vale este mejor al nuestro hostia no vives en un pueblo pero podrás irte por caminos y cosas así no tienes no tienes para poder pasear por ahí que gallo me ha salido me ha salido un gallaco en serio joder ahí va mira se supone que por aquí debería haber algo no pero es eso no sé yo vivo en el claro pero si no hay ni caminos ni nada no sé hay a los salvajes nada más que hierba y campo ya directamente menudo de mierde tiene que ser eso ¿no? ay mira otro cofre joder pues si me estoy dejando un montón de cosas sin coger uy este árbol se puede tirar también seguro no no me deja a un patrol esto era lo que yo buscaba porque ahora podremos bajar eso de ahí que igual ya lo he hecho en este personaje pero yo creo que no 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 lo habíamos hecho ahí hay otro cofre señora pero que cojones ay dios mío que torpe estoy ¿eh? murica venga venga Johnny descansa bonico muchísimas gracias por pasarte por aquí que bonito que es Johnny también el Johnny sintético vale vale me voy a hacer esto y nos sube más vida y luego el resto madre mía toda la comida que hemos hecho pero murica a qué se refiere es que no entiendo qué es lo de murica o sea qué quiere decir con murica que saca la escopeta ahora hay que mantenerse atento a eso señora ahí está me he hecho cuchillo o saco tripa vale no puedo pillar los rubis vale vale lo he fallado terrible fallo que hemos hecho ahí nos echamos unos paseos en el Red Dead antes de irnos a dormir para relajarnos vale esto que bajaría por aquí ¿verdad? como he bajado voy a llevar al de aquí no se puede bajar por este lado pero bueno Kiba Kiba pero qué bonito que es Kiba está bien pero por qué sois todos tan boniquísimos ah mira por aquí podemos bajar yo buscándolo y lo tengo aquí delante ¿sabes? y como siempre ¡no! eso va por ti Kiba va por ti Kiba para demostraros para demostraros que yo aquí soy un profesional podréis llamarme Manco de Mierda ¡Muere Manco de Mierda! ¡Muere! ¿cómo estáis bonito? muy buenas bienvenidísimo hola Kiba ¿qué tal? ¿qué hubiese estado con el Final Fantasy 14 hoy? ¿tú riendo? qué bonito que es Kiba también me cago en todo con el efectivamente con el 14 pues espero que lo hayáis pasado genial para el bien este lo termina pues yo estaba aquí probando esto de hecho vamos a ir parando las raids que había dicho de pararlas antes no vamos a parar aquí